Bueno, nos encontramos, les cuento a los amigos de TV UNSA, se ha realizado un curso internacional de trompeta, trayendo grandes maestros, y en esta oportunidad nos encontramos con el profesor, maestro Javier Pacheco, cuéntenos el motivo de su presencia acá en Arequipa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nada, estoy acá en el Festival de Viento que está realizando la universidad, encantado, muy alegre de conocer esta ciudad tan linda, me he quedado encantado con la arquitectura, con el calor de la gente, con el entusiasmo que le ponen los chicos a la trompeta, encantadísimo. Hablemos un poco en qué condiciones los he encontrado referente de repente a la técnica, a la pasión que le ponen los alumnos que ha tenido a su cargo en esta oportunidad. Bueno, como en todo lugar, hay mucho talento, talento en Perú, nunca falta. Nada, decirles que hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, y estamos día a día para avanzar en este arte. ¡Gracias! 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 Y en esta oportunidad queremos presentar al maestro Elmer, que nos ha venido a acompañar para darnos una entrevista. Maestro Elmer, el gusto de estar aquí acompañándolo. ¿Qué es lo que nos ha venido a enseñar? Bueno, primeramente agradecer a toda la gente que vino hoy al concierto y pues en especial a la gente que me trajo, a Víctor, por coordinar este evento y darme la oportunidad de venir a Arequipa a compartir un poco de lo que sé, de los estudios que realizo allá en Estados Unidos. Yo vivo y estudio en Boston y pues nada, estoy muy feliz de estar aquí y me parece muy buena la idea de compartir, hacer mucha música y cambiar esa mentalidad que la música no es un hobby, sino es una carrera profesional, porque en Estados Unidos el músico sale como si fuera un doctor y eso es lo que estamos cambiando acá en Perú. Pues hay mucho, mucho talento acá en Arequipa y son muy niños los que vienen a las clases. Y pues les digo que nada es imposible, que siempre yo trato de ponerme de ejemplo, porque yo salí desde los 13 años a los Estados Unidos. Yo vengo de una familia muy humilde en Los Olivos, en Lima. Y pues nada, siempre luchar por los sueños y que todo se puede hacer realidad cuando uno se lo propone. Bueno, yo empecé la trompeta desde los 4 años con mi papá, que también es trompetista. Mi carrera en la música clásica, mi papá se dedica a la música folclórica y pues mi papá fue mi primer profesor. Y ya después buscamos un profesor profesional, el maestro Felipe Villuz, que fue mi profesor por muchos años en Perú. Música No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.